Para que me haces desprecios si se nota que me quieres Ya no te hagas mal amarte si por mi amor te puedes Yo sé que me aconsejan mil veces y me olvides Ya no te hagas derrobar, yo los dejo que averigüé Yo me enamoré de ti más de los años que tienes Te esco delito el creer, te esco pena de muerte Tócale, vale Y vas a ver que no hay si te amé Con suerte de ti más de las edades si por mi sientes bonito Al que sea mayor que tú, claro yo te necesito Yo me enamoré de ti más de los años que tienes Si esco delito el creer, te esco pena de muerte Tú desde que ibas a ver de tu edad Si te amé con su muerte Yo me enamoré de ti más de las edades si te amé con suerte